Es sábado 4 de febrero del año del Señor 2023. El Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 6 versículo del 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no le dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso en señales muchas cosas. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, que sería la continuación del Evangelio que tuvimos que haber leído antier, donde Jesús manda a sus discípulos a predicar. Ahora los discípulos regresan y Jesús está agradecido porque sus discípulos han salido a predicar el Evangelio, a anunciar. Pero Jesús quiere que descansen, que estén con Él. Por eso los lleva a un lugar apartado. Es decir, la actividad nunca nos tiene que separar de Jesús. Siempre hay que tener tiempo para estar con Él. Ustedes saben que vivimos en una sociedad donde todo va tan rápido, donde no tenemos tiempo para tantas cosas y siempre hay que estar con Jesús. Siempre, siempre. Porque nunca nos cansaremos de hacer las cosas. El trabajo nunca se acaba. Como dice el dicho, nos acabamos nosotros. Lo importante es aprender a estar con Jesús. Ahora, la gente lo sigue. No, la gente lo sigue. Y es por eso que Jesús se retira de allí, a un lugar apartado y tranquilo, porque no nos dan chance ni de comer. Y ahí es cuando Jesús se compadece de la gente, porque los ve como ovejas sin pastor. Lo escucharemos en el Evangelio del lunes, que Jesús hace la multiplicación de los panes. Pero recordémonos con Jesús, este Jesús que quiere quedarse con nosotros. Date chanza, quédate con Él. Hoy, sábado, date oportunidad de estar en un momento en silencio con Jesús, de no hacer nada. Simplemente retírate de algún lugar en tu casa. En algún momento, o ve a la iglesia, alante del Santísimo Sacramento, y está, como dice, disfruta la presencia del Señor en tu vida. Disfruta y platícale al Señor todo lo que has hecho. Como los discípulos le contaron a Jesús todas las maravillas que han hecho. Jesús se complace con ellos. Hoy es sábado, pedamos a la Virgen María que interceda por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Y aquí era misa mañana, domingo, que es el día del Señor. Y para la Iglesia de México, celebra la memoria de San Felipe de Jesús. Comparte este video con todos tus contactos. Y Dios te bendiga.